Música Hola amigos de Apple Como ya sabréis, el Finder es el explorador de archivos de los Mac con el que podrás gestionar los archivos de tu ordenador Con este vídeo vamos a aprender la forma de configurar la barra de herramientas del Finder para adaptarla a tus necesidades Si quieres profundizar más en el Finder, te ruego que veas el vídeo cuyo enlace tiene en la parte superior derecha de la pantalla Venga, vamos a ver sin más dilación la forma de configurar la barra de herramientas del Finder Cuando abrimos el Finder en la parte superior vemos la barra de herramientas Si pulsamos con el botón derecho en cualquier lugar de la barra de herramientas que esté en blanco se despliega un menú en el que podemos elegir que sean iconos y textos en la barra de herramientas solo iconos solo texto y en la parte inferior hay una opción que pone personalizar barra de herramientas Si pulsamos en ella se nos abre una ventana en el que tenemos todos los iconos que que podemos llevar a la barra de herramientas Para llevar uno de los iconos a la barra de herramientas lo único que tenemos que hacer es pulsar en el que queremos llevar mantenerlo pulsado y subirlo hasta la barra de herramientas y le damos a aceptar y como veis ya tenemos ahí la si lo que queremos es quitarlo de la barra de herramientas pues hacemos el efecto contrario o sea cogemos el icono que queremos quitar de la barra de herramientas y lo arrastramos hasta la pantalla le damos a aceptar y ya está Hemos visto la forma de configurar la barra de herramientas del Finder en un Mac que tal y como sabéis es la herramienta que te permite gestionar los archivos en tu ordenador Si quieres saber más sobre el Finder pincha en el enlace que está en la parte superior de la pantalla a la derecha para ver un vídeo que trata el Finder con mucha más profundidad adiós hasta mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!